hola amigos de gol jalamos y su manga bienvenidos a la otra cara del fútbol la final la final de los losers muy bien felicitaciones a brasil felicitaciones de españa ahora una vergüenza lo que escriben los demás que se hacen pasar por españoles o por brasileño como puede ser un gol de españa de penal y de lea abajo que uno vive no sé en ciudad obregón el otro que vive qué sé yo en la china el otro en singapur y entonces le contestan no porque va a ganar brasil el juego bonito y lees también que no son brasileños que no saben hablar portugués por favor por favor uno tiene que ir al país que lo vio nacer está bien carlito yo me pongo a veces la camiseta de italia porque él no nos me dio la ciudad italiana o me puedo también poner la camiseta de eeuu porque es el país que me da de comer y de vivir pero eso es una vergüenza si naciste en un país que no le va que no le va a estar bien callate la boquita y decir me gusta brasil me gusta españa ahora ahora de nuevo son todos españoles y son todos brasileños una vergüenza una cosa impresionante a propósito le preguntamos a la página de jorge ramos y su ganga quién fue el culpable de que uruguay que quedase fuera de la final que perdió contra brasil quien fue el culpable el maestro tabares diego forlán jorge ramos el lírico el maestro álvaro ríez compañero mío en balón latinoamericano el torpedo marcelo mazanti por qué le dicen torpedó calito no lo puedo decir al aire una cosa impresionante hace mucho ruido cuando relata o el fantasma del maracanazo empate entre los que dice que fue forlán y los otros dicen por la mala onda que tiró el señor jorge ramos el lírico del balompié mundial y yo digo que no la culpa fue tabares que metió todo el equipo atrás gracias a carlito bueno gracias gracias más o menos carlito te ve que más vivo que corazón me mandó la camiseta esta esta ya no nos sirve carlito mandame la de la juventus cuánto quisieron tener carlito te ve en alguna de las elecciones ya que no está jugando en la selección argentina y lo que dijo sánchez el otro día y bueno méxico también nosotros tenemos que hacer fuerza tenemos 10 jugadores en europa mientras que hay otro que tiene 2 3 4 mil millones de jugadores en europa sigan participando y ahora regresamos a jorge ramos y su ganga y y y y y y